... ...me llamo Celia Melo... ...he tenido el gusto de venir a esta sesión acá... ...que nos han hecho, nos han regalado... ...porque es una maravilla, me encantó... ...y aparte de eso con gente excelente... ...que nos han explicado todo... ...cómo son las cosas, cómo funciona... ...después de ver todo eso, esa maravilla... ...nos han invitado a un cóctel... ...que fue más maravilloso todavía... ...mi nombre es Marta Querés... ...y le doy gracias al personal que vino... ...a encontrar la experiencia tan linda... ...cosa que uno nunca se imaginaba de ver... ...y aparte de que lo que uno vio... ...son recuerdos como de niño, de juventud... ...y muchas gracias por todo... ...soy Gabriela González Oda... ...me pareció maravilloso esto... ...único, todas debían pasar por esta experiencia... ...así como está la vida ahora... ...este es un bálsamo para todos nosotros... ...las viajes a la tercera edad... ...muchas gracias jóvenes a ustedes... ...por habernos hecho esto... ...y a la tercera edad... Gracias.